muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana ok virgo vamos a ver cómo están las energías de tu semana de lunes a domingo y qué mensaje tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días recuerda que esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol es tu alma la luna tus emociones el ascendente es tu persona física y el venus el amor virgo tienes energías muy bonitas porque tienes energías de cambio y de paz lo cual es fantástico para ti vamos a ver el día lunes tienes energías de mucha paz dejar ir el pasado tener nuevos comienzos lo cual es fantástico porque es una luna nueva en el signo de géminis y es nuevos comienzos el una nueva son nuevos comienzares son cosas nuevas que vienen a ti más en el área de la comunicación el poder comunicarte directamente el poder manifestar y atraer lo que tú quieres me gusta mucho también que vas a traer paz hacia ti o hay un problema que se va a resolver aquí veo que hay una situación que va a empezar a establecerse aquí hay una situación de alguien que está enfermo que va a recuperarse o te veo descansando también hay un dinero que va a llegar a ti que te va a ayudar a resolver un problema o a sentirte más estable hay un aumento de sueldo que algunas personas le van a decir aquí que sí porque veo que te están dando lo que te mereces que estaba retrasado desde hace mucho tiempo el día lunes tienes energías de energías de la luna lo cual es hermoso y también donde tus emociones van a empezar a florecer veo que alguien va a comunicarse contigo una persona que tiene mucho deseo sexual hacia ti también hay una situación donde esta persona puede ser que esté separada de ti pero quiere volver no necesariamente todo el mundo tiene que estar en esta situación pero veo que hay alguien que quiere regresar a tu vida está de ti recibirlo aquí veo una situación también donde tú vas a estar muy analítico puede ser que se hayan separado hace muchos años y esta persona y tú sea más maduro seguro también depende el caso en el que estés tú sabrás en tu intuición que te conviene también veo un problema que se va a resolver y economía que va a incrementar el día está bueno para buscar empleo para pedir aumento de sueldo y para manejar tus finanzas vamos a ver si tienes si tienes sueño y cansancio no te sorprendas es la energía de la luna el arcángel te aconseja que vivas como te sientas feliz lo que te satisfaga eso es recuerda que estamos en una jornada de vida donde tenemos que aprender y crecer pero también tenemos que vivir el día martes el día martes yo veo que hay unas posibilidades de que tú tengas como nuevas me dicen como que tú vas a tener nuevas vibras como que sales de una vibra negativa sales como de melancolía y veo que eres más fuerte hay algo que estaba retrasado y había mucha resistencia bueno un gran no que viene hacia ti también es posible para algunos de ustedes no no puede ser no veo que sea todo el mundo puede ser que en el área laboral tú sientas que hay una persona que siempre te lleva a la contraria escucho siempre me lleva a la contraria siempre se la busca conmigo siempre no me deja avanzar o siempre tiene un pero para mí te veo cuidándote las espaldas y veo resistencia como en el área laboral pero luego las cosas se resuelven así es que no hagas caso algo que estabas esperando desde hace mucho llega a ti y tiene que ver con algo destinado o algo amoroso y aquí veo que hay una situación donde te vas a dar cuenta o tú te vas a enterar de una persona un familiar o alguien que tú conociste que puede ser que haya sido víctima de algún tipo de depresión severa te veo como que eso te causa tristeza y no necesariamente todo el mundo pero veo como que hay una energía melancólica en cuanto a esto aquí veo que te piden que por favor te des tiempo para ti también que hay energías que vas a ir dejando negativa no te presiones y vas a estar como analizando mucho el día martes y hay una persona como que va a querer ser leal contigo alguien que vive a distancia puede ser que se acerque a ti los que están solteros es posible que conozcas una persona que vive a distancia o en otro país o algo así y haya comunicación entre ustedes y veo lealtad de parte de esa persona y también puede ser que le conozcas mediante amistades y vamos a ver qué consejo hay para ti el consejo que hay es a pesar de la oposición tú ganas así es que tómalo en cuenta si estás esperando documentos o algo que tiene que ver con un visado veo un retraso pero si llega el día miércoles el día miércoles veo como que hay una nueva experiencia positiva y emocional hacia ti puede ser que conozcas a alguien en el área del amor donde tú recuperes las esperanzas también veo alguien que estaba luchando por una situación para su papá y puede ser una batalla contra el cáncer o algo que tiene que ver con una enfermedad y realmente tiene un diagnóstico positivo hay una situación donde tú te sientas mejor y puede ser que resuelvas un problema con tu jefe aquí veo que descubres una traición en tu hogar esto puede ser un familiar como que dice algo que no debe te veo también que puede ser que descubran una energía de un amante alguien o tú hayas terminado con una persona porque te haya engañado con alguien más y tú le estás dando la bienvenida a un nuevo amor hay energías muy cambiantes para ti pero como muy de dejar el pasado atrás y de tener algo nuevo alguno de ustedes va puede ser que sean amantes de alguien que está casado y esta persona te pide tiempo y ustedes son almas que me las llama y veo como que hay algún tipo de unión o encuentro claro está no todo el mundo y si mira alguien que está casado como me decía el arcángel vamos a ver qué consejo hay para ti para el día miércoles la suerte va a estar de tu lado y el tiempo divino viene pronto el día jueves el día jueves tienes energías donde vas a estar bastante sensible es posible que tu intuición esté bastante alta veo que alguien va a estar estudiando algo que le apasiona y tú vas a tener como mucho desenvolvimiento o más de una fuente de ingreso puede ser también que tengas mucho trabajo ese día estés muy ocupado veo que vas a tener un pago que viene hacia ti alguno de ustedes está volviendo a la universidad o a la escuela o quiere hacer un postgrado o algo así veo que hay una situación en tu casa que te pone nervioso o algo se daña en la casa aquí veo que hay una situación donde hay una conversación con una persona de servicio ya sea en el área de trabajo o en el área del hogar esta persona puede ser que te diga algo como que te impresione de su vida personal no veo que sea algo que tenga que ver contigo sino algo como que le pasó aquí veo que hay una relación de la vida pasada que viene hacia ti ya sea que conoces a alguien nuevo o que tú vuelves con alguien y es porque tienen una conexión muy fuerte el día jueves hay como transformación en ti también veo como que hay muchas cosas que empiezan a cambiar entre tú y las relaciones con otras personas te veo más maduro también veo una situación donde hay mucho amor que viene hacia ti si te sientes solo es muy bueno declarar que eres dulce magnito de amor real lo cual es algo que puedes atraer ese día vamos a ver qué consejo hay para ti para el día jueves el consejo que hay para ti es vive la pasión de la vida tú la mereces el día viernes el día viernes vienen cambios para ti virgo cambios muy importantes muy bonitos alguno de ustedes está programando un viaje o está programando algo que tiene que ver con visitar a tu madre visitar una persona querida te veo muy independiente en el área de las finanzas también puede ser que tú estés pensando mucho en ti o en hacer algo que te haga sentir bien puede ser que te preguntes cuando vas a tener familia o hijos veo una energía muy virgoniana donde tú encuentras como algún tipo de iluminación por favor hazle caso a tu intuición te veo muy 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 psíquico ese día o puede ser que sueñes algo muy revelador el día viernes veo una invitación amorosa o alguien quiere escribirte algo muy importante también te veo que estás como luchando con algún tipo de codependencia te veo con deseos de cambiar de encontrar respuestas te veo fluyendo en el área económica lo cual es bueno o hay algo que tú deseas que lo vas a obtener o comprar tienes una energía donde hay mucha pasión en ti puede ser también que si conoces a alguien ese día esta persona va a gustarle tu forma de ser tu cariño y le vas a gustar exactamente como eres tú y va a haber mucha pasión y química entre ustedes te veo como con mucha madurez y hay una persona como que te va a dar un consejo si tú tienes una hija en particular hembra veo que vas a estar enfocado en algo que tienes que hacer por esta personita vamos a ver qué consejo hay para ti para el día viernes el consejo que hay para ti es no sobre analices las cosas simplemente actúa con tu intuición y recuerda que vas a estar bastante bastante sensible el día sábado el día sábado tienes una energía donde es posible que tú encuentres ayuda en alguien o alguien te pida ayuda para resolver una situación puede ser algo que pase en el hogar aquí veo que vas a estar recibiendo mensajes pero mensajes psíquicos no veo que sean mensajes personales puede ser que estés en el medio de un viaje o vayas a hacer un viaje también te veo con mucho movimiento y veo que vas a recibir un regalo espiritual para alguno de ustedes más desarrollo en el área espiritual más sensibilidad o algún tipo de respuesta que tú deseadas puede ser también que alguien del más allá quiera comunicarse contigo para ayudarte a sacarte como un obstáculo de tu vida no necesariamente tiene que hablar directamente esta persona fallecida contigo sino que vas a sentir las vibraciones cambiantes porque esta persona te está mandando buenas vibras aquí veo que es una me dice es una señora y me muestran una señora mayor sí una señora también veo una situación muy dulce veo mucho amor de parte de la persona que es en el área del amor puede ser que derribes un obstáculo o que te sientas que no te está yendo tan mal aquí veo que hay una situación donde llega como algo que querías a tu casa puede ser que compraste algún mueble o algo así y también veo una situación donde hay una persona mayor que tú si estás soltera que quiere salir contigo o que quiere darte algún tipo de regalo un señor vamos a ver qué consejo hay para ti el consejo que hay para ti es enfócate en tu desarrollo y también recuerda que todo cambiará si te sientes un poco agobiado todo va a cambiar para ti el día domingo el día domingo puede ser que estés extremadamente guiado a escribir algunos de ustedes son escritores son unas personas bastantes iluminadas o guiadas espiritualmente si estás guiado a escribir te están guiando a que escribas algo para ayudar a los demás veo como que sales de energías negativas y también tienes un nuevo comienzo es posible que tú estés celebrando en una fiesta de alguien ten cuidado con el alcohol y con cosas que puedan hacerte daño aquí veo que alguno de ustedes va a sentirse dichoso puede ser que conozcas en una fiesta la persona con quien te vas a comprometer o que tu pareja te sorprenda y quiera tener algo contigo bastante bonito aquí veo que tú no vas a permitir como que personas falsas se acerquen a ti te veo con más experiencia también te veo amándote más a ti mismo tienes energías de empezar a hacer lo que deseas te veo hablando con una amistad muy cercana acerca de algo importante y te veo recibiendo muchos regalos puede ser que estés de mucha suerte o que alguien realmente no quiera perderte y quiera entregarte muchas cosas hacia ti te veo muy estable o tu hogar va a estar reorganizado el consejo que hay para ti para el día domingo es tu sacrificio no ha sido humano vamos a ver qué consejo hay para la semana trabaja en tu energía curativa trata de mantener la paz y la calma y recuerda que vas a estar muy psíquico avanza sin ningún tipo de temor porque estás muy guiado veo que tienes guías espirituales contigo en la semana también vas a tomar acción en cosas que quieres hacer veo alguien expresando sus sentimientos hacia ti tu salud va a estar bastante mejor o va a haber una recuperación en la familia algunos de ustedes va a pasar por un despertar del alma o van a ver la vida de una forma diferente más iluminada veo también que tú vas a sentir como tu estabilidad como no la sentías antes y vas a tener muchas ideas algunos de ustedes son muy creativos o realmente están inspirados a trabajar con la luz porque esta es como tu guía muchas bendiciones y muchas gracias que tengas una semana fenomenal por favor dale me gusta comparte y suscríbete dame